Me preocupa que me esté poniendo viejo Compadre, para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo atender las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo atender las cosas que quiero Ay hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiera envejecer Pero a veces me complace y me consuelo A saber que yo he gozado suficiente Pero a veces me complace y me consuelo A saber que yo he gozado suficiente Y hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a componerme Y me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a componerme Y me busque una mujer buena y sincera Y hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiera envejecer No quiera envejecer No quiera envejecer No quiera envejecer No quiera envejecer